El movimiento popular siente mucha preocupación por la situación de deterioro, la falta de servicios que presentan los diferentes sectores de este municipio. Se agrega a todo esto la situación denunciada en semana pasada por el encargado de planeamiento urbano en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, ingeniero Ivano Collado. En el sentido de que existía una mafia en ese departamento que mensualmente se llevaba 6 millones de pesos, pero mi responsable al fin, Ivano, después cambia la versión por presiones que le hace la comisión política del PRM, en este municipio para que desista de esa denuncia. Lo que plantea ante la opinión pública es que hay una serie de empresas de internet que están evadiendo impuestos. Deja mucho que pensar el silencio ante esa denuncia del alcalde Alex Díaz, que siempre se ha autoproclamado como enemigo de la corrupción. También en los próximos días estamos programando una visita, aunque no tiene fecha, a la Procuraduría de la República para plantear y ir con abogados, estamos evaluando con los abogados para también constituirnos en denunciante ante la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa PECA. En ese sentido, nosotros anunciamos que vamos a iniciar un proceso de lucha que comienza el miércoles 31 con un piquete que vamos a realizar hacia el Ayuntamiento Municipal para que se aclare la situación de la corrupción, para que se inicien los trabajos de aceras y contenes en los sectores populares, pero también a la gobernación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!